Nani Romero Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Ya me conoces tal como soy Dime si te gustó tu dirty boy Así malicioso como tú, escandaloso Así un poco sweet, pero bien peligroso En la cama bandida, sexo atrevida Conmigo se inspira Haciéndome el amor Llevándome a su infierno Y si me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llévame un lugar Y si me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llévame un lugar Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Contigo Y si supieras, cuando te deseo Tú me deseas y si yo lo veo Así que no me retiquen pa' que te resistes Si yo sé que tú quieres más Tú quieres irte con el canario Y repetirte no es necesario No, 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 yo quiero conocerte bien Ponernos a quien Y luego si quieres en mi cama hacemos este Sexy baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es a hablar Pero si tú quieres irnos allá No podemos negociar Sexy baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es a hablar Pero si tú quieres irnos allá No podemos negociar Ya no paro de mirarte Me tienes mal De tan solo imaginarte Me invitas a pecar Y te me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llévame a un lugar Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones guapo cuando tú me miras Contigo Baby, te pareces el pretty boy Maluma, Danny Romero Danny Romero en la casa Y Mad Music Yo